Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar de los test diagnósticos que se utilizan para el coronavirus. Según el momento en que está la infección y la sensibilidad, se utilizan la PCR, los test serológicos y los test de antígenos. La PCR, que es un test muy eficaz, tarda 3 horas en dar resultados. Los test serológicos, el segundo de eficaz, tarda unos 20 minutos en dar resultados. Los test de antígenos, que es un test menos efectivo, en 10 minutos se pueden obtener resultados. Bien, pero ¿en qué momento de la infección dan resultados las siguientes pruebas? Vemos en verde la PCR. La PCR, durante todo el periodo de la infección, puede ofrecernos resultados. Ya que la PCR lo que detecta es el ARN que se produce por el virus, el ARN, el virus, lo detecta directamente y además con muy alta sensibilidad porque explicaré su procedimiento. Los anticuerpos también tienen muy alta sensibilidad, aunque menos que la PCR y tienen la ventaja que se mantiene su sensibilidad durante una vez pasada la infección, porque eso crea defensas el organismo. Los antígenos, en el mismo periodo que la PCR, durante la infección, pero con muy baja sensibilidad, con menos sensibilidad. ¿Cuál es la eficacia de la prueba? La PCR obtiene cifras de sensibilidad en torno a un 100%. Los anticuerpos, casi un 95% o un 90% según la semana en que se realice la prueba y el tipo de anticuerpo que se busque. Los test de antígenos tienen una sensibilidad de un 65%. Las muestras que se utilizan son en sudados nasofaringeos y suero, excepto para los test de antígenos que solo se utilizan en sudados nasofaringeos, ya que tienen menos sensibilidad y necesitan un alto número de copias de virus. Las pruebas que se utilizan, hemos dicho, las pruebas de alta sensibilidad que detectan las copias del virus es la PCR. Las pruebas que se utilizan para detectar anticuerpos son el enzimunoanálisis, el ELISA. Y la inmunocromatografía es la prueba que se utiliza para detectar los antígenos. Es una prueba muy parecida al test de embarazo. Existen otras pruebas para detectar anticuerpos que son el test de antigenación y la contrainmunoletroforesis, que se utilizan menos o no se utilizan que la inmunocromatografía. La PCR es un test muy sensible que se basa en amplificar el número de copias del virus. De ahí le radica su efectividad, sensibilidad de que de pocas copias se pasan a muchas que pueden ser detectadas. Las copias del virus, del material génico del virus, son desnaturalizadas las cadenas. Una vez desnaturalizadas, se les une un cebador y este cebador, mediante una enzima, la ADN polimerasa, va a propiciar que las cadenas a determinada temperatura comiencen a elongarse. Vemos que dos cadenas se pasan a 2N y 2N en el siguiente ciclo a 2N3, que es 3. Y aquí a 2,4 y así sucesivamente, produciéndose en pocos minutos una elongación exponencial. ¿Y cómo se revelan estas copias? Se relevan, se revelan estas copias mediante fluorescencia, que lo que consiste es que las copias del virus, del material genético, se unen mediante un colorante que es revelado por fluorescencia. Generalmente, esto se utiliza para detectar que se encuentra un determinado ARN, un determinado virus. Pero cuando necesitamos secuenciar el número de nucleótidos que existe en determinada secuencia, pues lo que utilizamos es la electroforesis, que generalmente es para lo que se utiliza la PCR. En este, en el virus, como hemos dicho, que por fluorescencia, se buscan las siguientes dianas. El marco de lectura 1, la proteína de la nucleocáside, de la envoltura o de la polimerasa. No vamos a explicar aquí la estructura del virus. Bueno, hemos hablado de la PCR en que consistía para el test más rápido, el test más efectivo. Después, la ELISA, que lo que hacía era detectar anticuerpos, se basa en lo siguiente. Determinado antígeno, en concreto el virus, se une a los anticuerpos que queremos buscar y estos anticuerpos tienen un anticuerpo preparado al cual se va a unir. Y este anticuerpo está unido a un sustrato que este sustrato va, en presencia de estas uniones, se va a catalizar produciéndose una reacción que es detectada por su color. La inmunocromatografía, que se producía para detectar antígenos, se basa en que el antígeno está unido a un determinado conjugado y que migran. Migran por un papel de inetrocelulosa, por capilaridad y cuando llegan a una determinada altura, se van a encontrar con un anticuerpo que va a reaccionar mediante un determinado color, indicando que existe este antígeno. Cuando ambos no se han unido, no se pueden unir con determinado anticuerpo y no se marcará color. Pero existe un anticuerpo determinado que siempre marcará un color porque, independientemente de que la prueba haya sido positiva o negativa, porque es un anticuerpo control con el que se va a unir a distinta altura el antígeno. Otras pruebas que no se utilizan, pero que nos podían decir que existe un anticuerpo, son el test de aglutinación por látex, en el que aquí están los anticuerpos, los antígenos en látex, los antígenos, el virus. Y aquí, cuando se le echa el suero, lo que están echándose son los anticuerpos que van a producir, que se desestabilicen estas partículas en el látex donde está el virus y se aglutinen. Bien, nos quedaba por hablar de otra prueba, la contrainunoelectroforesis, que es una prueba que detecta anticuerpos. Se basa en que los antígenos, las inmunogulinas y las proteínas tienen distinta carga y cuando cada una van hacia la carga contraria, es en una línea que está en el centro, reaccionan ambos. Y cuando se produce la reacción entre ambos, el anticuerpo con respecto al antígeno, se produce una determinada reacción que puede ser revelada con un color. Bueno, por último, ¿a quién debe realizar esta prueba? Esta prueba, en la fase precoz, generalmente, para los 7 y 10 días, se utiliza una prueba de antígenos. Una prueba de antígenos, pero esta prueba de antígenos, si es positiva, bien. Y más en síntomas, pero si esta prueba da negativa, a lo que hay que corroborarla es con una PCR porque es la que tiene alta sensibilidad. Sobre todo, estas pruebas se utilizan en la gente con una sintomatología grave o en sanitarios que se interesa ver que no tienen de ninguna forma la infección. Por eso, primero un test de antígenos para ver si existe infección, si es negativo, después una PCR. ¿Y cómo se valora el estado del sistema inmunitario? Es decir, que la persona ha pasado la infección y tiene, haberle pasado la infección, tiene también defensas. Pues aquí lo que se utilizan son test de anticuerpos. Una vez basados los anticuerpos, llegamos a la conclusión de que estas personas ni pueden contagiar ni pueden contagiarse. Gracias. Gracias.